¡Arriba! ¡Uy, hombre! ¡Santo! ¡Aquí se va a un salón! ¡Vamos! ¡Imagínense que ya hay hija! ¡El ángel de peor a tu mano! ¡Aquí se va a un salón! ¡El santo! ¡El santo! ¡El Dios! ¡Aquí se va a deslizar! ¡Cuando tú ves a la vida! ¡Los hijos no podrán decir! ¡Santo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡El santo! ¡Santo! ¡Vamos, santo! ¡El Padre de la Reca! ¡Deja que él no se escuche! ¡Deja que él no se escuche, iglesia! ¡Cántalo, cántalo! ¡Canta el santo! ¡El Padre de la Reca! ¡Vamos! ¡Santo! y una vez al corazón y se nos ha dado en un lugar y se nos ha dado en un lugar déjame escucharlo al amante de Dios al amante de Dios que el Dios es un Dios vivo un Dios alegre un Dios de la libertad un Dios de la libertad y Cristo se está fuera y la luz de la gracia y la luz de la gracia al amante de Dios que el Dios de la gracia y se nos ha dado en un lugar Y la luz de la gracia y la luz de la gracia y el levantado y se nos ha dado el corazón y se nos ha dado y se nos ha dado ¡Dка Horte! ¡Dekisläs! ¡Dekisläs! ¡Dekis! ¡Dekisläs! ¡Dekisläs! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Oh, oh! ¡Eres santo! ¡Santo! ¡Eres santo! ¡Den un aplauso si eres santo para ti! ¡Se ve santo para ti! Y si eres santo para ti ¡Mira! ¡Santo! ¡Está precioso!